La Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 La Iglesia nos regala en esta ocasión. Hemos leído este texto de San Mateo capítulo 21 donde nos habla de una parábola, un ejemplo que Jesús nos pone para indicarnos qué es lo que tenemos que hacer de cara a la evangelización, de cara a hacer crecer el reino de Dios que fue lo que Jesús vino a instaurar en este mundo. Dice, ¿qué les parece? Un hombre tenía dos hijos y lo invitó a trabajar a su viña. Dice que el primero le dijo que no iba, pero se arrepintió luego y entonces accedió a colaborar en la viña. El segundo dijo que sí, de esa persona que dice rápidamente que van a hacer todo, que cuando te prometo y que se ven muy entusiasmados, pero a la hora de no, ni a la hora de la verdad, desaparecen. Dice la palabra, ¿cuál de los dos ha hecho lo correcto? Esto es de cara al evangelio y a la misión que nos toca a nosotros como cristianos y cristianas. Lo importante es la decisión final de la que el Señor quiere que nosotros hagamos. No importa que digamos que sí o que no, lo importante es que al final estemos cumpliendo la obra. Y no importa que yo diga que sí, si al final no voy. Y nos dice el evangelio que vino Juan el Bautista, le presentó la justicia, el reino de Dios, ustedes no le creyeron, pero sin embargo las prostitutas y los publicanos le creyeron. De manera que esta palabra nos interpela y nos ayuda a que nosotros revisemos cuál es nuestra decisión en la visión que el Señor nos quiere encomendar. Caminemos tras Él, dejémonos instruir por Él y caminemos para que ganemos personas para Dios. Pero el primero que tiene que estar ganado soy yo, porque tengo que dejarme interpelar por la palabra, que es palabra de vida, palabra que me compromete. Y recordemos que en virtud de nuestro bautismo, nosotros estamos llamados a evangelizar. Y Jesús quiere operarios que trabajen en su mies. ¿Cuál es tu decisión hoy? Este evangelio es tuyo, es para mí. ¿Cuál es mi respuesta? ¿Me identifico con el primero o con el segundo? El segundo no es modelo, porque dijo que sí, pero al final se arrepintió y no fue. Lo importante es la parte primera, que aunque yo no acepte el mensaje con alegría, pero al final me decido ir, lo importante es ponerle mano a la obra. Y los escribas, los maestros de la ley, que eran eruditos de la palabra, vino Jesús, no le creyeron. Sin embargo, los que estaban lejos le creyeron. Y Jesús viene a perdonarnos y viene a encomendarnos con el Padre. ¿Qué le parece, mis queridos hermanos? Qué bueno, Padre. Se le puede dar el enfoque, digamos, Dios por medio de Jesús viene y los suyos no le recibieron. Correcto. Los hijos de la promesa, Israel, pero también lo vemos de esta manera nosotros en la actualidad, porque la palabra de Dios es para todas las épocas. Dios habla para cada generación y siempre tiene un mensaje nuevo de esperanza. Y siempre es actual. Siempre, siempre, siempre es actual. De hecho, hay palabras que uno cree, que uno dice, vea, caerá que estaban aquí en este mundo. No, no, eso es la sabiduría de Dios, Padre. La sabiduría de Dios que sobrepasa nuestra capacidad. Y, queridos hermanos, esto nos puede ayudar a reflexionar, de no sentirnos seguros, de no sentirnos como los que tenemos el conocimiento, la sabiduría, porque en cualquier momento, por nuestra arrogancia, prepotencia, podemos perder hasta el reino de los cielos, porque no nos hacimos al Señor, que verdaderamente es el que nos sana. Podemos hacernos a posturas, posiciones, a lo mejor afianzándonos en conocimientos personales y no verdaderamente en confiar en Aquel que nos salvó, que nos salvó. Y qué importante es mantener el llamado, Padre. No ser tan cambiante, Lusitania, no ser tan cambiante, hermanos, para seguir al Señor. Si le dijimos sí, vamos a mantenerlos. No importa, con salud y sin salud. Aquí estoy, Señor, para servirte. ¿Qué dice, hermana? Ay, Dios mío, qué bendición. Sí, así es. Señores, es algo muy, como yo diría, muy serio lo que la palabra de Dios nos está planteando. Creo que ustedes recuerdan también que Jesús hablaba muy claro, que decía, que los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Y aquí nos hace ver que también a nosotros nos pasa mucho de que nosotros queremos, sabemos cuál es la misión, ¿verdad? Pero no la hacemos. Y a veces no creemos que porque vamos a la iglesia todos los días, porque nosotros somos de la iglesia, estamos cerca del Padre, creemos que estamos haciendo la cosa como quizás Dios quiere que la hagamos, ¿verdad? O sea, entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y al hablar, pues también hay otra palabra de Dios que me llegó a la mente, en lo que el Padre y Cecilio y nuestro fe lo hablaban, que también dice, esa palabra también dice, como que realmente muchas personas se creen, ¿verdad? Que son los primeros y van a ser entonces los últimos. Y entonces no podemos creernos que somos los primeros, que queremos los primeros puestos. Entonces otra cosa es importantísima que debemos tener en cuenta en este Evangelio, señores, es cuando usted dice que sí, cuando usted le dice al Señor que sí, es como estos grandes santos y estas figuras que siempre hemos hablado aquí en el programa. Señores, no se puede mirar para atrás ni para coger impulso, como decimos. Es que cuando usted le dice que sí al Señor en una obra, o sea, en una misión que Dios pone en sus manos, es que sí, usted no puede estar cambiando, ser cambiante, como decía Felo. Vamos, señores, a pedirle al Señor que nos ayude, nos ayude a cumplir con eso que Él ha puesto en nuestras manos. Son tantas misiones que hay en la iglesia, hay diversidad de dones que podemos ponerlo en práctica. No vamos a perder el tiempo, no vamos a desperdiciar el tiempo tan valioso que es en esas misiones que Dios ha puesto en tu vida y en la mía. Esto me sirve a mí también de reflexión, ¿verdad? Lusitania y nuestra querida gente y Felo, nosotros sí necesitamos el cambio, pero el cambio es que dejamos atrás el mal. Pero es estar cambiando, diciendo que sí, pero después que no, eso no nos ayuda. Siempre la decisión final es la de estar a los pies con el Señor. Y oígame una cosa importante, si Él nos llama para la misión, de seguro que Él nos proporcionará los medios, las herramientas necesarias para que nosotros podamos cumplir con lo que Él nos está pidiendo. Y si es el Señor el que nos la está pidiendo, usted no tenga miedo, diga aquí estoy, como el profeta Jeremías. A pesar de las dificultades que encontró el profeta Isaías, mándame a mí, Samuel, aquí estoy, Señor, que se haga tu voluntad. La historia de esos grandes profetas y de los discípulos. Es verdad que al principio nosotros no nos creemos capaces, pero en el mismo tiempo el Señor nos va capacitando, nos va auxiliando, esta expresión de las jornadas siempre vocacionales, que el Señor nos llama al capacitado. Sino que es capacita al que llama. Así es. Y en el medio de los discípulos y apóstoles veíamos a algunas personas, quizá con algunas torpezas. Pedro lo negó. Y así sucesivamente. Pero al final creyó y le pidió al Señor que le aumentase la fe. Así nosotros también nos está invitando para una misión importante, que no es otra que la de hacer visible a Jesucristo con nuestro testimonio de vida y con todas las herramientas que tenemos en nuestra mano. portar a Jesús para llevarlo a los demás. Así es. Qué interesante. Qué interesante el ejemplo que da la palabra. Bendito sea Dios. Y qué lindo es tener a Jesús para llevarlo a los demás, como dice el Padre. Fíjense que acontece mucho, o sea, sucede en todas las familias de que los padres, porque esta vez este ejemplo dice que hay dos hijos, ¿verdad? Que uno dijo que sí, quizá con mucho entusiasmo, o quizá para hacerle creer al padre que sí que iba a ir, pero el otro, el que dijo que no, fue el que realmente hizo lo que tenía que hacer. El segundo era político, era como político. Político, ¿verdad? Ay, Dios mío. El segundo era político. Yo creo que sí. Cuando están contigo te prometen todo, tantas cosas. Y al final tú lo llamas y lo llamas, se olvidan. Se olvidan y no hacen nada. Entonces, qué importante es uno asumir y ser, señores, pedirle a Dios discernimiento. Cuando usted, a alguien le dice, le llama dentro de la iglesia, de un movimiento, por ejemplo a nosotros que nos están llamando mucho para dar lo que es, que ya luego vamos a hablar aquí de lo que es iglesia doméstica, práctica de fe en el hogar, y nos están llamando en muchas parroquias, en muchos lugares, para ir a hablarle a las familias que se reúnan en fe. Entonces, si te dicen, si tú dices que sí, agéndalo, organiza, te vamos a pedirle a Dios el discernimiento de que podamos hacer las cosas como Dios de verdad, como Dios manda, como Dios quiere. Y una palabra clave es la fidelidad, que hoy se ha cualquerizado. Es importante la fidelidad a la palabra, la fidelidad al llamado, la fidelidad en el matrimonio, la fidelidad en la misión, y descubrir por medio y a pesar de nuestras debilidades y fragilidades, que no debe ser, Padre Ilusitania, el obstáculo para sentirnos indignos y quedarnos en el suelo. Verdaderamente lo somos, indignos, pero el que nos hizo dignos fue el que murió en el madero, para que todos nosotros podamos, aún con todas nuestras crisis y situaciones que las llevamos, cargar nuestra cruz y seguir adelante. Porque lo enlazo con algo que tú dijiste, aquel que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, no es digno de mí. Entonces, la vida es ir dando pasos, Padre, Ilusitania, lento, pero que sean pasos firmes, que nos vamos a caer, que vamos a tener miedo. No lo tuvo Pedro, lo tuvieron los que vieron, comieron, hicieron de todo con Jesús. Y en esto no hay que correr, lo más importante es avanzar, no importa a qué paso yo vaya, sino avanzar, porque el que me ha llamado, que es fiel a la misión, me acompaña. Entonces, esa confianza, esa fidelidad, porque está la confianza de que Jesús está conmigo, me ha invitado, el dueño de la obra. ¡Guau! ¡Ay, santo, qué belleza! Por eso que hay que tomárselo muy en serio, señores. Es el mismo Dios que te está invitando a que hagas lo que tengas que hacer con esa señora. Hay misiones que son tan especiales que el Señor te pone hasta a escuchar a un hermano, a un vecino. El Señor te pone con ese acompañamiento, como lo hemos hablado aquí en el programa, el Padre lo ha mencionado, a escuchar a una persona. Y uno no se puede imaginar todo lo que se puede hacer con escuchar a una persona, estar atento a esa problemática que tiene, a esa situación, a esa prueba. Y cuánta persona, por darle un buen consejo, un buen acompañamiento, hay personas que realmente toman un camino correcto y hacen lo que tienen que hacer. O sea que hay muchas misiones en la iglesia, son diversidades de dones que debemos nosotros tomarlo y estar muy en serio con eso. Así mismo. Bueno, señores, vamos a pasar ya a una breve pausa. Usted no se mueva, nuestra gente también, la gente de Atlanta, de Inmaculada TV. Quédense con nosotros porque continuamos con más. Usted no se mueve, nuestra gente también, la gente de Atlanta, de Inmaculada TV. Gracias, hermano, por su sintonía. Es grato presentarle, como cada semana, la catequesis del Papa Francisco y lo enfoca sobre el viaje a Marsella. Veamos el video. Queridos hermanos y hermanas, la semana pasada estuve en Marsella, donde participé de la conclusión de los encuentros del Mediterráneo. El sueño y el desafío compartido es que el Mediterráneo recupere su vocación de cuna de civilización, de vida, de paz. No podemos permitir que se convierta en una tumba o que facilite la guerra y la trata de personas. Hace dos mil años, de su costa oriental, partió el Evangelio de Jesucristo para que todos los pueblos conocieran el amor del Padre que nos llama a vivir en fraternidad. Queridos amigos, necesitamos una mirada sobre el Mediterráneo que nos ayuda a infundir esperanza en nuestra sociedad y especialmente a las nuevas generaciones. El evento de Marcel nos ha planteado una mirada humana y esperanzada. Una mirada humana, es decir, capaz de referir todo al valor primario de la persona humana y de su dignidad inviolable. Y una mirada de esperanza con experiencias y rostros concretos que nos impulsen a construir relaciones fraternas y de amistad social. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos a María, consuelo de los migrantes, que acompañe el camino de los pueblos del Mediterráneo para que en todos construyamos un mosaico de esperanza y de fraternidad. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Hermanos, esta catequesis del Papa Francisco la basa en el viaje que hizo recientemente a Marsella en ocasión de los encuentros del Mediterráneo. Y hay unos puntos fundamentales que él enfoca en este encuentro. Dice que el Mediterráneo básicamente es el mosaico para la esperanza. El Mediterráneo es cuna de sabiduría, es cuna de encuentro entre civilizaciones. El Mediterráneo ahí convergen Europa, Asia, África y es un espacio, un lugar para la esperanza, no para la esclavitud, no para el maltrato y para que podamos convivir dentro del mundo económico que no exista la explotación. En este encuentro, Padre, participaron obispos y alcaldes de ese fantástico lugar. ¿Qué ustedes dicen, hermanos? Sí, este viaje del Papa a Marsella que como tú bien lo has dicho, el Mediterráneo es como el norte de África y el sur de Europa. Cuna de la civilización, decía el Papa. Cuna de la civilización. Entonces el Papa hace un llamado como un desafío para que ese espacio que fue siempre como la cuna de la civilización que retome de nuevo lo que en su origen ha significado para el mundo. Así es. Este espacio geográfico que es un espacio donde se transmite la vida y que no se convierta, a raíz de toda la peripecia, la trata de humanos, las navegaciones, la explotación, toda la explotación, que no se convierte en una tumba de gente viva. Es un hijo de gente viva, pero una tumba, que no se convierte en una tumba. La tumba es todo lo contrario a la vida. Entonces, si por allí fue un espacio tan especial donde se comenzó a llevar el Evangelio, a dar a Jesucristo, Jesucristo, es un encuentro de vida y de esperanza. Por eso el Papa, en esa visita, que siempre es importante la visita del Santo Padre a cualquier lugar, porque el Santo Padre, que es el vicario de Cristo, tiene como finalidad custodiar la palabra, el Evangelio, y además transmitirlo vivamente a toda la Iglesia, a toda la humanidad. Por eso el Papa llegó muy esperanzado y hablando de cómo le fue allí y de todo lo que significa eso para este lugar y para el mundo. La verdad es que oramos para que esa semilla que se siguió regando, verdad, y que le llevó un poquito de agua, pueda seguir floreciendo y que esos signos de muerte que se ven en esa zona, que se cambien a signos de vida. Se han desterrado. Así mismo, así es. Bueno, claro que él hablaba también de que realmente el Mediterráneo debe recuperar, debe recuperar lo laborioso que siempre ha sido, debe recuperar esas vocaciones, también debe recuperar esas misiones que han habido. Yo creo que de verdad esta enseñanza del Papa también nos ayuda a nosotros, en cada país, cada persona que... Yo sé que todos los ojos están puestos en esta conferencia y de verdad que nos enseña cada día, cada vez que el Papa llega a un país de esto, nos cuestiona a nosotros mismos, a que podamos hacer las cosas mejor y saber, como él lo decía también aquí, de esa esperanza, que la esperanza que tenemos es Jesucristo, lo sabemos, sin nuestro Señor, sin el centro en nuestras vidas, no vamos a poder hacer nada. Así es, y como decía el Padre Cecilio, y el mismo Papa resaltaba también, este es un lugar maravilloso donde nace la filosofía, donde se desarrolla toda la cultura, digamos la ciencia de aquel entonces, pero también donde arranca la fe, donde da sus inicios, que llegó hasta nosotros, qué privilegio que estas personas nos entreguen esa antorcha y nosotros convertirnos también en signo de vida. Hoy en día, que todos los medios, habidos y por haber, nos anuncian muerte, nos anuncian traición, nos anuncian hedonismo, nos anuncia infidelidad, con el Papa, mantener que debemos nosotros, señores, ser fiel a ese primer anuncio, que gracias a Dios, ocurrió en aquel entonces, y que hoy lo logremos custodiar, de verdad, con todo nuestro amor, y todo nuestro respeto. Él lo decía claramente, es un desafío realmente, para todos ellos, allá en el Mediterráneo. Yo creo que esta palabra, tiene una repercusión también universal, porque qué pueblo, qué país, no se engendra muerte, y no siguen siendo los mismos desafíos. Nosotros en nuestra República Dominicana, la verdad, tenemos tantos conflictos, tantas situaciones, entre nosotros mismos, tenemos también un país hermano, Haití, que ahora sabemos que tenemos una situación, una crisis, cerrar la frontera, y en muchas de las autoridades, y si uno se descuida, uno se aprovecha de todo este signo de muerte, y a veces como podemos también pescar en río revuelto, y yo creo que es un mensaje que interpela a toda la humanidad, y nosotros como hombres y mujeres, que hemos recibido a Jesucristo, el pan de vida, y él lo dice que tenemos que hacer testimonio de vida, engendrar vida, no es tan fácil engendrar la vida, no es tan fácil hacer el bien, porque Jesucristo vino a traernos la vida, ¿verdad? y en el Evangelio ya Jesús le decía a la gente, que a los maestros se les señaló por Juan el Bautista, la justicia, pero no la prefirieron, sin embargo los que están lejanos, o los que no eran destinatarios directos del Evangelio, lo asumieron, y lo recibieron, entonces la palabra de Dios nos permea todo, y hoy tú y yo tenemos que abrirnos a ese plan salvífico. Así mismo, toda la generación que realmente está llamada a esos desafíos, como ya decía el Padre, en todos los países, cómo se está viviendo diferentes problemáticas, y yo creo que aquí el Papa lo dice muy claro, que debemos pues cada día nosotros darnos cuenta de verdad, que las situaciones que vivimos se pueden mejorar, como ya también hablaba Felo, de esa fidelidad que debemos tener con todos. Y queridos hermanos, esa mirada de Marsella, esa mirada del Mediterráneo, dice el Papa, que nos hace mirar con fe, con esperanza, y sobre todo hacer una mirada y detenernos en lo humano, en lo humano, lo mucho que podemos hacer, y lo mucho que el Señor puede hacer por medio de nosotros, aún con nuestras muchas fragilidades, y una mirada, terminaba el Papa diciendo, una mirada de esperanza, con experiencias y rostro concreto, que nos impulsen a construir relaciones fraternas, y de amistad, no andar por ahí siempre con el truño, y sembrando discordias, que terrible cuando hoy en día se dicen, apártate de los lugares tóxicos, pero también hay personas tóxicas, que nosotros tenemos que acercarnos, y que dañan, pero esos tóxicos también necesitan personas que le llevemos esperanza, y que les presentemos otra mirada, o que tengan otro ejercicio, otra manera de actuar. Y esa toxicidad se usa también, se puede proyectar rápidamente ahora, por medio de las redes. Claro, yo digo algo aquí, y es una noticia, aunque no sea noticia, pero es una información que llega al mundo, y cuando las cosas tienen morbosidad, ¿verdad? Sí. Morbosidad, entonces como que llaman la atención. Claro. Entonces nosotros, lo que somos hombres de Dios y mujeres de Dios, que estamos haciendo un camino de conversión, porque no es que nosotros hemos llegado, estamos aceptando el Evangelio, y caminando en un camino de conversión sincera, tenemos que sembrar siempre esperanza, siempre vida, ¿verdad? Y no solamente decirlo, sino que nosotros mismos, tenemos que reflejar esa esperanza y esa vida, por eso tenemos que cultivar nuestra vida de oración, nuestra vida de fe, y dar el abrazo, ayudar, eso es lo que el Papa cada día nos está enfocando, tenemos que ser hombres y mujeres de esperanza, porque nosotros tenemos que reflejar siempre, a quien es la esperanza, Jesucristo. Así mismo decía el Papa también, que así como Europa, ¿verdad? necesita volver a tener ese entusiasmo en hacer las cosas bien, en ser agradecidos, así nosotros también. Yo creo que es un mensaje para que nosotros cada día, el Espíritu Santo de Dios nos ilumines a tener también ese entusiasmo por la palabra de Dios, por hacer las cosas siempre bien. Señores, y una esperanza que no es, digamos, meramente sueño, es algo que se aterriza en el día a día, en la persona de Jesús, que sus mismos sentimientos sean los nuestros, y que esa esperanza que Él nos da Lusitania y Padre, nos ayuden a acercarnos a esas personas que muchas veces los juzgamos, pero son personas que están con unas historias bastante tristes, agobiados, heridos, frustrados, y que merecen el acercamiento nuestro, de que verdaderamente pueden tener vida, vida, dar vida donde quiera que nos vamos. Y pueden también estar en una iglesia y buscar ese entusiasmo. Caben todos. A veces, claro, a veces yo me pregunto o me digo, wow, la gente no ha escuchado bien el Evangelio que dice, que habla claramente, que no son los sanos que necesitan, son los enfermos, son los pecadores que necesitan, que vayamos a donde ellos, que los busquemos. Por eso, Jesucristo nos dio ese ejemplo tan grande, de que las prostitutas, aquellos los más pecadores, los más grandes pecadores de ese tiempo, pecadores de ese tiempo, era que el Señor buscaba, yo creo que nosotros, es una reflexión. Y el Papa, y el Papa también aprovecha esa ocasión, porque ustedes saben que el Mediterráneo, son muchas las embarcaciones que sucumben. Claro. Y que se ahogan, que se desaparecen, y que detrás de esas embarcaciones, hay muchas personas negociando, ¿verdad? Claro, porque el trato de... Hablo de trata, el trato humano. Y el trato a los inmigrantes. Exacto. Trato a los inmigrantes. Como esclavos que lo tienen. Recuerda que la iglesia siempre fue peregrina. El pueblo hebreo, que es el modelo de pueblo para Dios, Dios lo escogió como su modelo, fue siempre un pueblo peregrino, un pueblo nómada, ¿verdad? Así, desde que invitó a Abraham, a salir de la tierra suya, a caminar para buscar otra tierra, el pueblo hebreo siempre se llevó a un pueblo peregrino. Y la iglesia que se hace llamar nuevo pueblo de Dios, no puede estar de espalda a esta realidad. Por ejemplo, ya el mundo de hoy ha roto todas las fronteras. Es verdad que estamos como impidiendo de querer crear fronteras con la lucha de clases sociales y de personas preparadas, no preparadas, y a veces uno se cree mejor. Pero la verdad es que todo el mundo está en toda parte. Entiéndase, todo el mundo tiene acceso hoy a caminar hacia otra tierra y a buscarse una mejor vida. Entonces, las personas que no viven en su propia tierra deben de tener un trato humano, deben de tener un trato humano. Es verdad que tenemos que apelar a la legalidad, pero nosotros, como iglesia, debemos que siempre fuimos peregrinos. Y peregrinamos hacia la patria celestial, donde Dios nos ha hecho una promesa que tendremos vida eterna. ¡Ay, amén! Así es. Muy profundo, Padre, y muy actual. De hecho, el Papa ha estado pronunciándose mucho sobre la inmigración, sobre el abandono, sobre las persecuciones que la gente tiene que salir. Pero sobre todo nosotros como cristianos estamos llamados a ofrecer, presentar el rostro manso y humilde que acoge de nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, pues vamos a hacer una pausa muy breve. Regresen con nosotros en su programa Iglesia y Actualidad después de esta pausa. El favor de su sintonía a nuestra familia de Televida y a la familia de nuestra gente de Inmaculada TV en Atlanta. Muchísimas gracias por estar ahí con nosotros. En este último bloque, señores, con algunas informaciones eclesiales, otras que no son eclesiales, arrancamos con nuestro querido Padre. Adelante. Bien, bien. Simplemente damos gracias a Dios ya porque ya este fin de mes de septiembre, que coincide la apertura de este programa con el Día de San Jerónimo, ¿verdad? ¡Ay, sí! El que tradujo la Biblia y dejamos atrás todo este mes de septiembre, que es el mes dedicado a la Sagrada Escritura, mes de la Biblia. Y también le damos la bienvenida ya al mes de octubre, que es el mes de la misión, es el mes del Rosario. Es el día también que celebramos dos santas importantes. ¡Ay, Dios mío! Santa Teresita del Niño Jesús de Lisier. ¿Verdad? Y Santa Teresa de Jesús. Y Santa Teresa de Lisier. El primero de Lisier y el quince de Santa Teresa de Ávila. Santa Teresa de Jesús de Ávila. Dos doctoras de la iglesia. Y del catorce al veintidós celebramos la fiesta del domo, o sea, la misión. ¡Ay, la misión! La misión de la iglesia. ¡Qué rápido llegó! Por eso damos esa cordial bienvenida al mes de... Y el mes del Rosario. Del Rosario. Del Rosario también. Y el mes del Rosario indudablemente, porque el día... ¿Cuándo se celebra el mes del Rosario? Por cierto. El día siete, ¿verdad? No, el día siete vamos a tener una peregrinación, señores. Todos están invitados, Padre. Toda nuestra gente de nuestra familia Televida, de este canal. Así que vayan corriendo la voz. Va a ser el siete de octubre la peregrinación de nuestro canal Televida. A Higüey, con motivo del mes del Santo Rosario. No se quede nadie. Vamos a llenar muchas guaguas para ir a visitar a mamá Tatica, señora, nuestra Virgen de la Alta Gracia, allá en la provincia de Higüey. No se quede nadie. Y a nivel de eclesial local, ¿verdad? Ah, el arquidiócesis de Santo Domingo, que tiene vicarías, ha hecho algunos cambios importantes. Cambios, han habido cambios. Y un señor, Cecilio Versosa, que es un obispo misionero de España, estaba trabajando con nosotros y recientemente fue nombrado como vicario episcopal de la zona territorial Santo Domingo Oeste. Dios mío. Y recientemente, ahora mismo, el padre parece que le pide una nueva misión. Una nueva misión. Que más adelante le anunciaremos a qué tipo de misión se ocupará él. Qué nostalgia, qué nostalgia. Y en el lugar de él, vamos a decirlo así, en el lugar de él, se ha nombrado al padre Federico Marcial. Federico, ay sí, mi querido padre. Como el nuevo vicario episcopal de la zona oriental de Santo Domingo. Que ahí estuvo también, el primero nombrado fue el monseñor Faustino. ¿Verdad? El monseñor Faustino. Brisman. Burgos. Brisman, sí, Burgos. Burgos. Que ahora mismo está como administrador apostólico de la diosa Cidebaní. Así que también le auguramos éxito en todas esas nuevas misiones. Y a la misión del Marcial, como la de Versosa también, cuente con nuestra oración. Claro. Para que sea el Señor el que le guíe en esas hermosísimas misiones. Que cuente con nuestras oraciones. Sí, claro. Que se nos va, pero también alegre, porque nuestro querido Federico también es un tremendo sacerdote, que lo queremos muchísimo. Así es que en este mes de octubre arranca con muchas cosas. También tenemos muchas bendiciones, ¿verdad? Y cambios. El 15 de octubre, señores, el telemaratón acostumbrado. Esto ya es un toque de queda. Que todos debemos involucrarnos, toda la nación, nuestro país. ¿Para qué? Para apoyar a este telemaratón, a Televida. Sabemos que los medios de comunicación necesitan muchos recursos. Así mismo. A mover los chelitos. A mover los chelitos y los bolsillos también, ¿verdad? A desprenderle un poco de los bolsillos. Así que el 15 de octubre ya arranca ese solo día, que siempre estamos acostumbrados, ¿verdad? La tradición es dos días, pero va a ser un solo día. Televida aquí, pues, va a arrancar el 15 de octubre. Domingo. Domingo, 15 de octubre. Desde muy temprano, desde las 8 de la mañana, estaremos por aquí para que nos sintonicen y colaboren con esta misión. Y antes, ¿verdad? Antes del 15, el 14, el sábado, la Fundación Manos Compasivas, en el marco de la celebración en el país, el día 10 de la salud mental, tenemos una charla muy interesante. ¿Cómo es la charla? Ay, Dios mío. La charla, oiga, oigan, señores, oiga, atención. Salud mental y fe, ¿cómo sanar? ¿Quién la va a impartir? Nuestro querido, muy amado y muy seguido, el padre José Pastor. Pastor Ramírez. Él es salesiano. 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 En la comunidad salesiano. Y será en el seminario menor. Inspector. Jesús Buen Pastor. Seminario menor, Jesús Buen Pastor. Sobre las 5 de la tarde, sábado 14. Nadie se debe perder. Nadie es adoración. Y vamos a tener la adoración al Santísimo después del desarrollo de ese tema. Así que nadie se quede. Y que no se quede nadie. Señores, continuamos, padre, con más. También vamos a tener algunas otras informaciones. También el gobierno dominicano, ¿verdad? Que preside Luis Abinader. Dice que invertirá 3.200 millones para mejorar el transporte. Eso es bueno. Es bueno. Con mucho cuarto. Buena noticia. Mucho. Mucho cuarto. Eso mueve muchos millones. Dice que el gobierno dominicano presentó en esta semana un sistema integrado de transporte de Santo Domingo con una inversión estimada en 3.200 millones. Yo creo que eso no es solamente para gastarlo en un año. No. Yo creo que eso es una inversión que se va a hacer a largo plazo. Exacto. Claro. Es un proceso. La mayoría de ese dinero se usará en las instalaciones del metro, ¿verdad? Y nuevas líneas del metro que se tiene proyectado en nuestra República Dominicana. Y que también Santiago, la segunda ciudad importante de nuestro país, también que se está elaborando el monoriel y el teleférico, además del transporte de buses, todo un conjunto de modernización que incluye también semáforos inteligentes para viabilizar el tráfico. Esa, bueno, esa capital, segunda capital de nuestro país se está poniendo más hermosa de lo que es muy bonita. Muy bonita. Mucho orden. La ciudad corazón. Y la gente también. Y la gente, sí. Bueno, tenemos raíces de allá. ¿Tienes raíces? Claro. Y hojas también. También hojas. Miren, señores, el gobierno dominicano responde a la OEA y llama a Luis Almagro a venir al país. Esto en el marco de unos pronunciamientos que habían hecho por todo lo que está pasando en la frontera, con el cierre del comercio y demás. Entre otras cosas, dice el comunicado difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el gobierno manifestó que los haitianos deben detener inmediatamente la construcción unilateral e ilegal del canal trasvase conectado al río Dajabón-Masacre. Hasta tanto, se realicen un levantamiento por técnicos que ayude a viabilizar y que no traiga problemas que puedan empeorar más la situación actual. Entonces, indicó que las propias autoridades del Ministerio de Agricultura y Recursos Naturales y de Desarrollo Rural de Haití reconocieron en un documento entregado de manera informal que el proyecto carecía de planos al momento de ejecución. O sea, que también hay que entrar en el plano del juicio, de la prudencia y que claro que se sienten a dialogar como debe ser. Mientras tanto, la frontera sigue cerrada y a raíz de ello también se han levantado un grupo de productores, porque el gobierno se ha hecho responsable de comprar las producciones, pero hay un grupo de personas productores que son pequeños, que no están al día para que el gobierno le compre su producción, porque tienen que tener ellos, ¿verdad? Tener los impuestos. Calidad. Muchos de ellos no pagan los impuestos o no están registrados. Así es. Y entonces tienen también algunas situaciones. De manera que el gobierno tiene que escuchar a las personas y ver cómo puede ir. Sin embargo, hay muchos haitianos que están aquí saliendo de manera voluntaria a sus repetivos pueblos, a su Haití, a su República de Haití. Y también muchos están aquí legales. Aquí no hay un problema como tal, porque a veces se nos tilda de racista y de xenofobia, ¿verdad? Exacto. Ah, xenofobia. De que, no, los haitianos están aquí trabajando. Yo estoy en el seminario, de hecho, hay un grupo de seminaristas que también están estudiando con nosotros y los que están legales no tienen ningún pánico en sus labores. Este asunto yo creo que va a durar poco, ya se están haciendo los esfuerzos para el diálogo, para que todo llegue después a la normalidad, como debe de ser. Así mismo. Bueno, y por otro orden, qué bueno que así sea. Escúchame, escúchame, en ese mismo tenor, ustedes saben que hay muchos países que se han unido también a la intervención. Sí, claro, a la intervención por ahí. Desde Haití, que Haití no se va a recomponer solo, tenemos que ayudar. Hay que ayudar. Y hay muchos pueblos ya, Canadá, México, España y también algunos pueblos de... El mismo Kenia que... Kenia encabeza, por supuesto, está encabezando esto y ojalá que sea una realidad. Qué bueno, de verdad que eso nos llena de alegría, el solo saberlo. De que sí se le pueda seguir dando la mano a nuestro hermano país, Haití. Decía que por otra parte, por otro lado, pues señores, delegaciones de Estados Unidos, funcionarios, verificaron asuntos laborales aquí en nuestro país, en la República Dominicana. Según el Ministerio de Trabajo, visitó aquí a nuestro país la señora Sara Katzo en estos días para verificar y para darse cuenta, ¿verdad?, cómo van las cosas aquí en nuestra República Dominicana. Ok, ¿con qué más? Bueno, ustedes saben que es importante, además de las noticias, mandar nuestros acostumbrados saludos. Hay un parqueador de allá, de la zona de Don Bosco, de Don Bosco, a quien le mandamos un abrazo fraterno de cada uno de nosotros. Gracias por tu sintonía y aquí le mandamos un abrazo a usted y a todos los que nos siguen constantemente en este programa. Y también a nuestra gente de Inmaculada TV, señores. Yo sé que esta gran familia de aquí de nuestro país, de verdad, también nos han escrito, nos han enviado algunos apuntitos por ahí en las redes, diciéndonos que ven también Inmaculada TV, aquella persona que vive en Atlanta y en otros lugares y que se están sintonizando nuestro programa Iglesia y Actualidad. A todos ustedes muchísimas gracias por el favor de su sintonía. También nuestro respectivo saludo a tantas personas que desde otra área, a través de YouTube, ¿verdad? Sí, claro, esa plataforma, sí. Sí, y nos escriben, nos ven por ahí y cada vez que uno está celebrando alguna misa en una parroquia por ahí, ¡ah, yo lo veo! ¡Yo lo veo por ahí! Entonces, nos alegra mucho que nosotros podamos llegar a sus hogares con este mensaje de vida, con un mensaje de esperanza desde el Evangelio, el mensaje del Santo Padre. Síganos apoyando y sigan también apoyando al canal de la familia Telemaratón que tenemos. En este Telemaratón que tenemos el 15 de octubre, ¿verdad? Y es para seguir evangelizando de la manera que esta emisora lo hace. Y muchas personas a veces se preguntan, caramba, pero yo no puedo colaborar con el canal, porque quizá no tengo los medios, pero también cuenta, ¿sabes qué cuenta? Cuando hay este Telemaratón, muchas veces necesitamos un juguito, te puede venir como el año pasado, que me encantó una señora que vino con su jugo y vino a apoyarnos. Así que con cualquier cosa también usted puede apoyarnos ese día que va a ser bien largo, desde por la mañana hasta en la tardecita, hasta en la noche. Claro, y hay personas que no tienen los recursos, pero tienen un círculo familiar y de amistad que le pueden pedir ser intermediarios para que los recursos lleguen a este canal. Miren, como nosotros llegamos a ustedes, así llegan muchísimos otros programas que edifican tanto a la familia dominicana. Así que está nuestra motivación. Hay mucha gente que tiene familia en Estados Unidos, en Europa. Mande la plata. Y los dólares y los euros, también motívenlos y llamenlos, digan señores, comuníquense, porque vamos a tener también una cuenta, padre, que podrán hacer su transferencia. Exacto, la vamos a presentar ahí. Y un recurso importante que tenemos todos los cristianos es la oración. La oración, ay, padre, sí. Por medio de la oración nosotros sensibilizamos. Así es. Tocamos corazones. A que las personas colaboren. Si yo no tengo cómo colaborar, pues yo también con mi oración oro para que la obra continúe. Todos colaboramos porque somos un solo cuerpo, un solo pueblo, el pueblo de Dios, que trabaja para hacer visible a Jesucristo, que es la misión final. Y sin ustedes, sin su oración y su colaboración, no podemos llegar. Amén. Así es. El padre vino muy... Huvo encendido. Miren, se me olvidó decir el nombre del parqueador. Él se llama acá Antonio Comas. Antonio Comas, un abrazo. Continúen con esta hermosa programación, señores, y apoyando a nuestro canal. Vamos a recibir la bendición de Dios con el Padre. Como debe ser. Hemos llegado a la parte final y nos preparamos para la bendición. Que sea Dios Todopoderoso quien les bendiga a ustedes hoy, mañana y siempre. Y reciban la bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sean felices. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.